9 de diciembre de 2012, Jenny Rivera, la diva de la banda, brillaba más que nunca cuando Jacob, su maquillador de confianza, alzó la voz para que la gran señora mirara a cámara y sonriera para una foto con su equipo, con sus amigos, segundos antes de despegar del aeropuerto internacional de Monterrey. Nadie sabía en ese momento que esa sería la última imagen de la diva de la banda con vida. Y es que unas horas antes, en la noche del 8 de diciembre, miles de personas cantaron sus canciones, bailaron su ritmo y corearon su nombre en el Arena de Monterrey, donde también recibió un enorme reconocimiento cuando arriba del escenario le entregaron el disco de oro por los millones de ventas de su último álbum de estudio. Eran las 3 de la madrugada, Jenny sonreía para la foto. Su avión privado, modelo Learjet 25, como tantas otras veces, la dejaría en la capital, Ciudad de México, ya que era parte del reality La Voz de México. Sin embargo, el punto titilante que representaba su avión, a los pocos minutos de despegar, desapareció del radar de control aéreo. La preocupación dio paso a la desesperación. Las voces se inquietaron. No había comunicación con el avión de Jenny. Los más cautos presagiaban un problema de las telecomunicaciones, quizá aferrados a un hilo de esperanza. Era muy pronto para perder un talento tan grande. Pero cuando a las 6 de la mañana, las peores noticias llegaron desde la Sierra Madre Oriental, el último lugar donde resonó la inigualable voz de Jenny Rivera, todo se desmoronó. Pero no nos adelantemos y vayamos antes, mucho tiempo atrás, cuando Jenny Rivera era simplemente Dolores Jenny Rivera Saavedra, y nacía el 2 de julio de 1969, en Long Beach, California, en los Estados Unidos. A pesar de nacer en el norte, la futura diva de la banda, creció en un lugar donde se hablaba tanto el inglés y el español por igual. Su padre, Pedro Rivera, originario de Jalisco, y su madre, Rosa Amelia Saavedra, nacida en Sonora, enseñaron y transmitieron a sus 6 hijos los valores y las tradiciones mexicanas. Don Pedro Rivera contó que descubrió el talento de Jenny cuando tan solo tenía 9 años. De pequeña, la llevaba a conciertos de mariachis y rancheras. Y es en una de esas salidas que el atento padre instó a la niña a subirse al escenario. Anotada en un concurso de jóvenes talentos, el presentador anunció el nombre Jenny Rivera. Y al ser consultada sobre qué iba a cantar, con desparpajo y mucha confianza, agarró el micrófono y dijo, voy a cantar besos y copas. Canción popularizada en los años 70 por la artista Chayito Valdés. El patriarca de los Rivera miró maravillado como su pequeña hija se apoderaba del escenario. Desde ese momento, ya no le quedaron dudas de que su futuro estaría en la música. No obstante, dos años más tarde, con tan solo 11 años, la niña se paralizó en el escenario en un concurso de canto y juró a su padre nunca más tocar un micrófono. Sin embargo, los sueños debían esperar y, por algún tiempo, la idea de hacer una carrera musical estuvo muy lejos en el horizonte de Jenny. La llegada de la adolescencia hizo que también llegara el amor en forma de José Trinidad Marín Quintero, su novio, y en 1984 quedó embarazada con tan solo 15 años. Obviamente, la familia Rivera quedó conmocionada por la noticia, por lo que un tiempo estuvieron distanciados. En 1985 nació su primera hija, a quien llamó Janie, y luego siguieron Jacqueline en 1989. En 1991, se dice que el tiempo todo lo cura, y así fue con respecto a su familia. De vuelta en el seno de Carlos Rivera, aceptó trabajar en la discográfica Cintas Acuario, fundada por su padre en el año 1986. La vida parecía sonreír en la nueva vida de Jenny. En pareja con su amor, tres hijos, recibida en el calor de su familia y trabajando en el negocio familiar. Sin embargo, en 1992 se separó de Trino, como llamaba a su pareja. En un momento en el que muchos ven solo oscuridad, algo iluminó la mente y el corazón de Jenny. Comenzó a estudiar administración de empresas, con la idea de insertarse en la industria discográfica y enorgullecer a su padre. Mientras tanto, trabajaba en bienes raíces, donde gracias a su carisma y don de gentes le fue muy bien, siendo una de las principales vendedoras de inmuebles en la zona. Tan bien le iba, que gracias a eso pudo comprar para sí misma su primera casa. Don Pedro Rivera no podía estar más orgulloso con los logros de Jenny, madre soltera y trabajadora con éxito. Ante sus ojos, su pequeña se convirtió en una gran mujer. Pero ¿y los sueños? ¿y la música? El fuego no se apagó en Jenny y tenía las fuerzas para dar los primeros pasos. En 1992, junto a tres de sus hermanos, creó La Güera Rivera con Banda, y en los siguientes años grabaron dos discos, pero no alcanzaron los objetivos que ellos se habían trazado. Pero la música es alegría y además es no bajar los brazos, y para el año 1995 grabaron su tercer álbum, La Chacalosa, que alcanzó bastante repercusión en el área de Los Ángeles. Fue aquí donde encaró su música con otro enfoque, haciendo corridos y narco corridos. El estilo musical en el que era muy poco común encontrar a una intérprete femenina. Por fin, sus canciones eran solicitadas en las radios, y los conciertos en bares y fiestas se acumulaban fin de semana tras fin de semana. Y casualmente, luego de un pequeño show en un bar, conoció a Juan López. En 1997, el cuarto embarazo puso un nuevo parón en su carrera. Y peor aún, enterarse que su expareja, Trinidad, abusó de su hermana menor y sus hijas, pero esto mejor lo veremos más adelante. El escenario tuvo que cambiarlo por el living de un psicólogo para tratar el trauma sufrido junto a sus hijos, mientras que la voz volvió a usarla para vender bienes raíces. El sueño se alejaba una vez más. Madre, vendedora, música. Una se debía imponer en algún momento, y en 1999 decidió darse una nueva oportunidad. Esta vez, el paso sería muy firme y muy fuerte. Editó por su cuenta, con sus ahorros y esfuerzos, un álbum solista del género ranchero y acompañada por el tradicional mariachi. Casi como una catarsis, lo tituló Si quieres verme llorar. No esperó sentada y se movió de radio en radio. La difusión fue muy buena en el área de Los Ángeles, y pronto, una subsidiaria del sello Sony Music le ofreció un contrato. Lo mejor, llegó un año después cuando firmó contrato con Fonovisa y presentó Que me entierren con la banda, su primer disco oficial. Destacó el corrido de su autoría llamado La Malandrina, que le abrió el camino al éxito y el estilo que en adelante se convertiría en una de las cantantes más representativas y destacadas del género. Mezcló la naturalidad de sus raíces mexicanas y la identidad chicana de Los Ángeles. Poco a poco, fue conquistando Estados Unidos y México. Sus canciones hablaron del amor, del desamor, del empoderamiento de la mujer, de la capacidad para superarse a sí mismas y, sobre todo, del amor propio, es decir, su experiencia de vida. ¿Le cantaba acaso a la joven Jenny del pasado? Los conciertos se sucedían uno tras otro, y en 2003 cambió de sello discográfico al firmar con Univision Music Group. En el año 2005, con el disco Parrandera, Rebelde y Atrevida, solidificó su ascenso. La cima del éxito la incluyó con varias nominaciones a los Grammys. Liderar los charts más prestigiosos como Top Latins y Billboard y conseguir discos platinos y oro, gracias a los millones de ventas que alcanzaron sus álbumes, era, sin lugar a dudas, una muestra de su éxito. Otros temas llamados de contrabando, cuando muere una dama, paloma negra, ya lo sé, no llega el olvido, con él, amiga si lo ves, fueron tan solo algunos de los innumerables éxitos de Jenny, que por aquellos años no dejaba de crecer en prestigio, fama y talento. Para el año 2009 lanzó el icónico tour La Gran Señora, con el que conquistó los Estados Unidos de manera definitiva. Su nombre era reconocido a ambos lados de la frontera, a tal punto que en 2011 fue una de las artistas latinas invitadas para el NFL Pepsi Music Super Bowl Fan Jam. Esta celebración se grabó en Texas y la presencia de Jenny provocó un gran furor, con entradas agotadas en muy poco tiempo. Aquí cabe destacar que funcionó como parte de la transmisión del Super Bowl 45, que enfrentó en ese año a los Pitbull Steelers y los Green Bay Packers en uno de los eventos deportivos más vistos en todo el mundo. En el mismo año, además de grabar la canción Lo mejor de mi vida eres tú junto a Ricky Martin, la diva de la banda, hizo su debut cinematográfico al actuar en Philly Brown, un drama que parecía escrito para ella, ya que se cuenta la historia de una joven cantante que trata de definir un estilo y alcanzar sus sueños. Lo cierto es que las facetas artísticas de La Gran Señora no paraban de sorprender a propios y extraños. Una carrera exitosa en la música y un incipiente camino delante de las cámaras, con su reality show I Love Jenny y La Voz de México, al que en el año 2012 se sumó a su segunda temporada. Un 2012 en el que, al subirse a un avión, ascendió a la eternidad. El recorrido de la diva de la banda por los caminos del amor no fue tan glorioso como lo fue en su carrera artística. Se enamoró muy joven de José Trinidad Marín y con 15 años inició su camino a la adultez al quedar embarazada. La relación con Trino, como lo llamaban, duró entre 1984 y 1992. Y aunque fruto de ese primerizo amor, nacieron Janie, las chiquis en 1985, Jacqueline en 1989 y Michael en 1991, también tuvo sus sin sabores. En esa relación, Janie tuvo los tragos más amargos. Fueron años de idas y vueltas, con mucho maltrato doméstico y discusiones. La cantante, de esta forma, fue forjando su carácter. Se hizo fuerte por ella y en especial por sus hijos, para finalmente poner punto final a los maltratos en 1992. Sin embargo, Trino no dejó de ser un dolor de cabeza en la vida de Janie. Tenía mucho más daño que hacer. En 1997, se enteró por su hermana Rosie, que cuando tenía ocho años, fue abusada por Trino. Janie, de esa forma, quedó en shock porque al hablar con sus hijas, las chiquis Janie y Jacqueline, estas también admitieron haber sido abusadas por el hombre que debía protegerlas, es decir, su padre. Janie debió ir a sesiones con un psicólogo junto a sus hijos. El trauma caló muy hondo en su corazón, causando esas cicatrices del alma que nunca se olvidan. A pesar de que obtuvo justicia, gracias a su fama porque Trino se dio a la fuga durante años, Janie, ya toda una celebridad, habló a los medios de comunicación para dar con la captura del nefasto padre de sus hijos. En el año 2007, con el encarcelamiento de Trino por 31 años, la gran señora encontró una manera de sanar de a poco y fue a través de ofrecer ayuda a otras mujeres y niños. En el apogeo de su fama, creó la Jenny Rivera Love Foundation, organización sin fines de lucro, que se encarga de ayudar a mujeres y niños que sufrieron violencia doméstica y abusos de cualquier índole. El segundo amor de su vida fue Juan López, a quien conoció en 1995. Se enamoraron y en pocos meses la relación fue puesta a prueba cuando Juan fue arrestado por la inmigración de Estados Unidos. Las rejas no impidieron que los enamorados siguieran profesando su amor y al salir, Jenny lo esperaba con los brazos abiertos y el corazón palpitante. El año 1997 fue un tobogán de emociones para la cantante. Compromiso, embarazo, casamiento y la desgracia llamada Trino. Como te dije antes, los abusos de Trino para con sus hijas fueron muy traumáticos y dolorosos para Jenny, al punto que su cuarta hija, Jenica, nació de manera prematura debido al estrés. Juan estuvo lejos de ser un apoyo emocional en esos duros años. Las peleas se sucedían por infidelidades. Y aunque Jenny intentó mantener una llama de esperanza, en especial en 2001 cuando nació su quinto y último hijo, Johnny Ángel, la relación finalizó en el año 2002. Jenny no soportó más infidelidades. Y Juan no soportó el éxito que la mujer alcanzó después. El divorcio comenzó en el año 2003. Fue largo y tedioso, porque Juan pidió compensación monetaria. Sin embargo, este finalizó en el año 2006. No obstante, poco pudo disfrutar de ese dinero. Juan fue a prisión en 2007 por un asunto de tráfico de drogas y falleció en 2009 a causa de una pulmonía. Pero como se dice, mucha agua corrió bajo el puente y al final hicieron las paces. Por años, al menos en público, se negó al amor. En especial cuando en octubre de 2008 salió a la luz un video donde se veía a la gran señora mantener relaciones sexuales con una pareja casual. El hombre se llamaba Edgar y se supo que Jenny lo cruzó en un concierto suyo en Mexicali y lo agredió a puñetazo limpio por haber difundido algo tan privado. Sin embargo, unos meses más tarde, Jenny conoció a Esteban Loaiza, quien fuera una estrella de béisbol y el último marido de la diva. Siempre tendría el amor genuino y verdadero de sus hijos, familia y fans. Esa familia gigante y anónima desperdigada en todo el mundo. El Arena Monterrey se dio el lujo de ser el último escenario de Jenny Rivera, el 8 de diciembre de 2012, cuando más de 16.000 personas disfrutaron de más de tres horas de show. Nadie imaginó lo que estaría por suceder. Jenny estaba radiante, sonriente y feliz como de costumbre. Se dirigió al Aeropuerto Internacional de Monterrey, donde la esperaba su avión privado. El itinerario marcaba que su vuelo saldría a las 3 de la madrugada, llegando a las 4.30 a Toluca y de allí directo a Ciudad de México en automóvil para grabar un programa de La Voz México. En la aeronave no estaba sola, estaba muy bien acompañada con su séquito personal, los más cercanos que la acompañaban a todos sus compromisos. Es decir, su abogado, Mario Macías Pacheco, Arturo Rivera Ruiz, además de encargarse de las relaciones públicas, siempre pegado al teléfono y atento a las necesidades de Jenny, quien también era su mejor amigo. Completaban el grupo su peinador Gigi Sánchez y el maquillista Jacob Jevale, quien se había acostumbrado a sacar una foto tipo selfie con el grupo entero antes de despegar. Ese 9 de diciembre no fue la excepción. Jevale sacó la fotografía. Todos estaban sonrientes y Jenny se veía radiante y feliz como de costumbre. Eran las 3 de la madrugada y los pilotos Miguel Pérez Soto y Alessandro Torres Álvarez tuvieron el permiso para despegar. Minutos más tarde, el avión de Jenny desapareció del radar. Las autoridades se alarmaron, siguieron el protocolo, por lo que a las 6 de la mañana desplegaron a personal de la Protección Civil hacia el lugar donde se emitió señal por última vez. La familia Rivera fue notificada de que algo malo podría haber sucedido. Con el corazón en la boca, los llamados a Jenny fueron incesantes, pero no hubo novedades. La peor de las noticias llegó esa mañana del 9 de diciembre, cuando los restos del avión se encontraron en la Sierra Madre Oriental, en el municipio de Iturbide, en Nuevo León. ¿Qué falló en el vuelo? Era la pregunta del millón, tanto para investigadores como para los medios de comunicación. La versión que se cree es más cercana a la realidad habla de una falla mecánica con el avión a 28.000 pies de alturas y a una velocidad de 1.000 kilómetros por hora, que convirtió al artefacto en una verdadera bola de fuego en picada. Muchos apuntaron hacia el capitán Pérez Soto, que con 78 años de edad estaba pasado para pilotar una aeronave con aquella sobrecarga. Además, su copiloto Torres Álvarez tenía apenas 21 años, muy poca experiencia y una licencia que no era apta para fuera de Estados Unidos. Falla mecánica o cadena de errores, lo cierto es que la voz de Jenny Rivera se apagó ese día. El funeral de la diva fue en Los Ángeles, presidido por su padre Pedro Rivera y al que asistieron más de 6.000 invitados. La despedida debía estar a la altura de la alegría que brindaba Jenny con su presencia, por lo que la música no estuvo ausente. Si bien hubo voces famosas, las más conmovedoras fueron las canciones interpretadas por sus hijas e hijos, hermanas y hermanos, todos, junto con la banda que tocó en Monterrey su último concierto. Miles de fans se apersonaron a las cercanías del lugar y desde México decenas de homenajes se hicieron en su honor. La familia Rivera tituló al funeral como la graduación celestial de Jenny. Sus restos descansan en su ciudad natal, Long Beach, California. Todo mexicano que alcanza fama y éxito en algún punto de su carrera es vinculado y señalado de tener vínculos con el narco, celos, envidia y aunque casi nunca esos rumores son probados, el estigma de todas formas queda. Jenny no fue la excepción a la regla, en especial por hacer canciones de corridos. Y al alcanzar tal nivel de prestigio, fue inevitable cantar en fiestas privadas. Pero ¿quién anda preguntando a qué se dedican los adinerados? Cuando su carrera comenzó a despegar, hubo rumores de que su familia se dedicaba al tráfico de marihuana. Y el rumor se volvió mucho más fuerte cuando en el año 2009, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al ingresar con 52.467 dólares que no declaró en la aduana. Si bien pudo demostrar que ese dinero era producto de tres presentaciones, el periodismo no tardó en volver a señalarla con el narcotráfico. Incluso hay quienes sostienen que el vínculo con los narcos era real y que aquellos desperfectos técnicos del avión fueron producto de una venganza narco. Pero ¿tú qué piensas? Sin embargo, eso no fue lo único con lo que Jenny tuvo que lidiar. El abuso de Trino a sus hijas fue algo que la afectó sobremanera y en 2010 la historia se repitió de alguna forma. Aunque esta vez su hijo Michael, con 19 años, fue encarcelado por el delito sexual de estupro. El joven se declaró culpable para evitar dos cargos más por abuso y fue sentenciado a tres años de libertad probatoria. La gran señora evitó hablar del tema cada vez que pudo. Sin embargo, sí hay algo en lo que se destacó y fue por su temperamento y carácter. El micrófono era el mayor aliado de la cantante y ella lo usaba como un arma literalmente. En ocasiones, los fans, alterados de la emoción, arrojaban objetos y faltaban el respeto a la artista que se brindaba para ellos sobre el escenario. Pero Jenny no era como los demás y a quien la ofendía lo corregía con un microfonazo. Porque en el escenario, ella era la reina. Ella era la diva. Sin dudas, Jenny Rivera será recordada como una de las artistas más influyentes, no solo de la música mexicana, sino también de la música latina. Su estilo unió el suroeste de Estados Unidos con su cultura chicana, con las raíces del México querido. Una unión que se dio gracias a la música. La diva de la banda, la gran señora, son sinónimos de lo que fue su envergadura como artista, pero como figura femenina. Antes del movimiento Me Too, Jenny, profesaba y enseñaba con el ejemplo sobre el empoderamiento y la fortaleza de la mujer. No tenemos dudas de que la vida de Jenny Rivera parece hecha a medida de una producción de Hollywood. El drama de un embarazo adolescente, maltrato doméstico, madre soltera, enfrentar un abuso y a pesar de todas esas trabas, alcanzar un éxito arrollador. Es lo que llamamos el verdadero sueño americano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!